Pa' que aprendas que el amor no se juega Si no sabes amar ya no te metas Tú pensabas que en la esquina y a la vuelta Encontrarías un amor que te comprenda Todo es falso mujer yo te lo digo Ya verás cuando al paso de los años No estoy solo ni Dios está conmigo Y te verás envuelta en desengaño Solo te pido mujer que nunca vuelvas Yo lograré olvidar mis negras penas Pajarillo de amor tú ya no vuelas Y eso te sirve mujer para que aprendas Todo es falso mujer yo te lo digo Ya verás cuando al paso de los años No estoy solo ni Dios está conmigo Y te verás envuelta en desengaño Solo te pido mujer que nunca vuelvas Yo lograré olvidar mis negras penas Pajarillo de amor tú ya no vuelas Y eso te sirve mujer para que aprendas Pajarillo de amor tú ya no vuelvas Pajarillo de amor tú ya no vuelvas